Hola, muy buenos días y buenos días a todos los que siguen la mesa en directo y quienes siguen también vía streaming. Agradecer primero la confianza depositada para hacer esta presentación y como ustedes pueden ver, el desafío, el reto que yo he asumido es que podamos establecer una relación o comprender la relación que existe entre la bioética, el derecho y la robótica. Y me parece que las presentaciones que se hicieron al inicio me dan un muy buen pie, porque precisamente tal como lo postulaba el diputado Cort, es la idea central sobre la cual baso en mi presentación es entender que a pesar de los negativos impactos que es la pandemia por COVID, hoy en día está evidenciando, más en estas instancias donde estamos alcanzando un punto bastante crítico, si fuéramos capaces de ver el vaso medio lleno en esta instancia, debiéramos llegar a sostener que la pandemia puede y debe transformarse realmente en una oportunidad a efectos del tema que nos convoca y por eso esta bajada me referimos específicamente a los desafíos que se han evidenciado con la pandemia. Y lo que tenemos es que es muy fácil observar cómo es que a propósito de esta pandemia y de esta crisis, ¿no es cierto?, a nivel mundial, se ha relevado nuevamente la importancia que tiene o adquieren la ciencia, la tecnología y la innovación y vemos a diario en todos los medios de comunicación, cómo se hace mucha referencia y se le da mucha importancia para superar el momento de crisis o para paliar los efectos de la crisis, ¿no es cierto?, al desarrollo de las ciencias de la tecnología y las innovaciones. Y no cabe más que reflejar esto con el ejemplo de cómo estamos persiguiendo búsquedas de una vacuna, ¿no?, a través de diversas investigaciones en el marco internacional o cómo estamos probando constantemente cuál es el tratamiento más idóneo para los pacientes que están pasando un cuadro de COVID bastante complejo. Y entonces se revive ahí esta clásica búsqueda de un equilibrio o de un balance entre dos cuestiones o ámbitos bastante complejos y implican intereses que no siempre resultan conciliables y que son de un lado, ¿no es cierto?, el derecho al desarrollo de la investigación científica, el reconocimiento de la libertad científica y de la actividad creadora, por un lado, y por otro, el derecho que tienen todas las personas y en definitiva todas las comunidades a gozar de los beneficios de ese progreso económico y de ese progreso científico y de sus aplicaciones. Y por tanto vuelve a instalarse sobre la mesa, ¿no es cierto?, cómo reivindicar la función social de las ciencias, de las tecnologías y de la innovación. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa en el ámbito concreto que nos convoca, que es robótica y en un sentido más amplio las inteligencias artificiales? Es que de alguna medida esta situación de crisis que provoca la pandemia ha permitido, en alguna medida, ¿no es cierto?, ampliar el campo de acción del entendimiento de la robótica y la inteligencia artificial, porque en cierta medida en la población y en la comunidad se ha instalado una mayor conciencia, ¿no es cierto?, de cuál es el uso o cuáles podrían ser las aplicaciones de la robótica a esta situación actual y que van mucho más allá de la discusión que habíamos mantenido hasta octubre del año pasado, en donde estábamos muy abocados, ¿no es cierto?, de la automatización, de los procesos de automatización que se están viviendo sobre todo en el ámbito productivo, industrial, ¿no es cierto?, donde la robótica ha impactado fuertemente, estamos ampliándolo a otros campos y hoy en día nos cuestionamos y nos preguntamos y vemos cómo es factible la introducción de la robótica en otras áreas, en donde ya estaba presente, pero en donde el público en general no era tan consciente como es el ámbito de la educación o el ámbito, que es el ámbito de mi particular interés, que es el ámbito de la salud, ¿no? Y en el ámbito de la salud hoy día podemos apreciar diversos, el diverso impacto, el impacto inmenso que está teniendo la inteligencia artificial y la robótica para el desarrollo de la práctica clínica, por ejemplo. Y por tanto, lo que ha permitido la pandemia es posicionar o instalar en cierta medida en la conciencia pública, no sé, porque la robótica es una posibilidad cierta y es una posibilidad atractiva. Entonces, en este contexto lo que estamos viendo es que efectivamente esta pandemia por COVID-19 puede representar una oportunidad y esa oportunidad es que nos convoca a una tarea o a tomar por delante una tarea que es tener conciencia y reflexionar acerca de cuáles son los desafíos éticos y los desafíos jurídicos que implicaría la implementación de la robótica y de la inteligencia artificial en nuestro país. Y ello implica resolver dos cuestiones que para quienes nos dedicamos al ámbito bioética no son cuestiones nuevas. Y más bien debiéramos hablar más que de resolver estas dos preguntas que expongo, es deliberar sobre ellas. Y entonces, frente al tema de la robótica y la inteligencia artificial, lo primero que tendríamos que cuestionarnos como país, es si todo lo que es técnicamente posible es éticamente realizable y es deseable de llevarse adelante. Y por otro lado, determinar cuál es el papel que le va a tocar al derecho frente a este desarrollo tecnocientífico. Y en cuanto al papel del derecho, el sentido o el papel que aquí desempeña el derecho es que si entendemos que el derecho es la base o el pilar fundamental para lograr la convivencia armónica en sociedad, en sociedades hoy en día bastante heterogéneas, en donde conviven una pluralidad de opciones morales, ¿no? Convivimos extraños morales, como decía Tristan Engelhardt. Y entonces, bueno, frente a esta nueva realidad de la inteligencia artificial y la robótica, el derecho está llamado a tomar posición. Y eso implica decidir sobre una serie de cuestiones bastante complejas. Porque lo primero que debiéramos definir como país es si queremos o no fomentar estos avances de las tecnologías, bajo qué estrategias los vamos a impulsar, conforme qué prioridades, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a ser capaces de poner esos avances al servicio de la comunidad y ahí reivindicar la función social que tiene la ciencia, la investigación, la tecnología y las innovaciones? Bueno, decidir cuáles de estos avances son los que queremos promover, cuáles son los que queremos prohibir de ante mano, o incluso aquellos que ya están en curso deseamos que se detengan. Y bueno, ¿y cómo proteger a las personas frente a este tipo de invenciones? Y esta es una decisión que en el ámbito nacional le corresponde de un lado al poder ejecutivo, de otro lado evidentemente al parlamento, al poder legislativo, pero también es un trabajo que le corresponde o en el cual debiera involucrarse cada vez más a la ciudadanía. Más cuando hoy lo que estamos evidenciando es un proceso de democratización de la ciencia y de los resultados de la ciencia, en donde la idea que se está acuñando es de desarrollar ciencia para la ciudadanía y con la ciudadanía. Pero esto de tomar posición sobre qué es lo que vamos a permitir y qué no y bajo qué término, no es algo fácil, puesto que intervienen en este tipo de decisiones factores que son bastante diversos y complejos. Y quizá el gran tema aquí es que muchas veces el factor determinante ha sido un factor de carácter económico, ¿sí? Y esta situación de crisis actual que estamos viviendo, y muchos hablan no solo de una pandemia en términos de crisis sanitaria, sino que una pandemia que afecta o determina una crisis sistémica, ¿no? En donde nos llama a repensar nuestros modelos actuales, bueno, habría que valorar si efectivamente la cuestión económica puede ser el factor más importante que determine cómo el derecho va a regular estas materias. Hay también factores políticos, hay intereses de por medio, ¿cuál es el factor social, no? ¿Cuál es el impacto que este tipo de tecnologías tiene en el ámbito social? También hay una cuestión cultural, y aquí quizás, y relacionando porque nos encontramos dentro de una mesa que está promoviendo desde hace tiempo el grupo interparlamentario chileno-japonés, el tema cultural para la aceptación social de este tipo de tecnología no es un tema menor. Y quizás ahí revisar la experiencia de Japón, en la implementación de la robótica y la inteligencia artificial tenga mucho que aportar para nuestro debate nacional. Bueno, y en el ámbito jurídico, en el ámbito de la discusión jurídica, y específicamente en robótica, ¿dónde estamos poniendo hoy en día la atención? Las preocupaciones son diversas, ¿ya? Y van desde este planteamiento que yo les digo teníamos, o el que estábamos teniendo en nuestro país, con esta concepción de una cuarta revolución industrial que estaban promoviendo los robots en tanto mecanismos de automatización que logran una mayor eficiencia, mejorar la producción, etc. ¿No es cierto? Pero también la preocupación se va a otro ámbito que quizás en cierta medida para nuestra realidad nacional podría resultar más futurista, pero es una realidad que ya se está instalando en la discusión internacional, y está instalada hace un par de años, y es también una preocupación sobre estos robots, ¿no es cierto?, más avanzados, sobre los cuales nos hablaba el profesor Tocchin, y que son estos robots que están desarrollando una cierta capacidad de autonomía, y por tanto en cierta medida podrían adoptar o tener una cierta capacidad de elección, ¿no es cierto? Estamos hablando de robots en donde está instalado el autoaprendizaje, e incluso robots en algunos casos se les está dando una apariencia más bien humanoide, y entonces donde se pone la tensión dentro de la discusión jurídica es en determinar cuál es la relación en definitiva que se va a producir entre el ser humano y la máquina, ¿no? Y aquí desde la filosofía se empiezan a instalar las visiones poshumanistas y transhumanistas, bueno, y los cuestionamientos que nos hacemos desde el mundo jurídico es pensar si podemos o no, por ejemplo, atribuir responsabilidad a este tipo de máquinas, a este tipo de robots, por las acciones que ellos ejecutan, y la idea que subyace a esto es ver o comprender si en cierta medida podría la máquina en algún momento llegar a independizarse de su creador, ¿no es cierto? Bueno, y nos estamos cuestionando en términos jurídicos si podemos otorgar un estatuto jurídico especial a este tipo de máquinas, ¿no es cierto?, y ¿cuál sería este estatuto? Porque en definitiva la máquina que podría en términos jurídicos ser visto como un objeto, ¿no es cierto?, no cumple este tipo de máquinas más avanzadas con los criterios tradicionales que en el derecho se utilizan para la regulación de los objetos. No es un animal, pero tampoco se asemeja a la figura ficticia que tenemos de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, ¿qué estatuto les damos? Y este es un tema que se está discutiendo, y se está instalando la expresión de la personalidad electrónica, ¿sí? Bueno, y también, y con una visión más de largo plazo, nos estamos cuestionando desde una perspectiva jurídica que qué significaría en la práctica llegar a reconocer un estatuto a las máquinas, llegar a reconocer la posibilidad de que ellos tengan responsabilidad, de que las máquinas tuvieran responsabilidad. Y es cuestionarnos si es que en algún momento no llegaremos a equiparar al ser humano y las máquinas, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa? El profesor Tocchin nos planteaba, ¿no?, de estas máquinas más avanzadas, sobre todo en los procesos investigativos que se están dando con las redes neuronales artificiales. Bueno, ¿podrían crearse vínculos afectivos entre el hombre y la máquina? ¿Y el derecho, en un futuro, entraría a reconocer estos vínculos afectivos? Y esto que yo les digo que podría ser tan del imaginario, bueno, cuando uno ve los medios de comunicación, han llegado las noticias, por ejemplo, que en Japón, algún ciudadano japonés, ¿no es cierto?, contrajo matrimonio con un holograma, ¿sí? Bueno, y ahí, de nuevo, el impacto cultural que se produce en la aceptación de estas tecnologías entre Oriente y Occidente. Bueno, y el hombre, también nos cuestionamos, ¿el hombre debiera ser advertido de antemano? Que se está vinculando con una máquina, y esto tiene también mucha trascendencia con el uso de los bots, ¿no? Y estas conexiones o relaciones que se establecen muchas veces a través de la inteligencia artificial y de la cual nosotros como humanos no somos siempre conscientes. Bueno, y esto que puede ser como tan de ciencia ficción, quizás para nuestra realidad nacional, es un tema, como les expresaba, que se está tratando hace tiempo en otras instancias, y quizás un ejemplo paradigmático, a revisar, sea lo que está pasando en este ámbito en la Unión Europea. Lo que quiero expresar en mi presentación es que en el fondo, si asumimos que esta pandemia se nos está transformando en una oportunidad para instalar la discusión sobre la posibilidad de implementar, de promocionar la inteligencia artificial y la robótica en nuestro país, Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos por delante? El desafío, y si lo vemos desde una perspectiva bioética, es que cuando hablamos o instalamos el tema de la robótica y de la inteligencia artificial, suelen establecerse dos posiciones opuestas, ¿no? Y bastante contradictorias. Aquellos que sostienen una fe ciega en la ciencia y por tanto creen en la capacidad de la misma de autorregularse en estas materias, y por tanto ahí el derecho no tendría ningún tipo de impacto. Y por otro lado, hay aquellos más temerosos, ¿no? Que ven en estos avances de la ciencia un riesgo, una amenaza, y por tanto son partidarios de prohibir de antemano. Pero entre ambas posturas existe una diversidad de perspectivas y de posibilidades que la bioética como disciplina que promueve la reflexión y la deliberación, ¿no es cierto?, nos permitiría discutir. Y esa sería la instancia y la oportunidad que se nos abre a nosotros como país. Bueno, y esta reflexión, ¿no es cierto?, debiera ser una reflexión adecuada y oportuna. Y debiera darse, antes de que estas tecnologías se instalaran, aunque muchas ya las tenemos instaladas en nuestra cotidianidad, durante su proceso legislativo de determinación y post a este proceso legislativo. Y en este sentido, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? En el marco internacional, y esto es algo que ya se está pensando, quizás se está instalando el reto de abrir la alternativa a plantear una especie de código vinculante de carácter internacional, quizás integrado al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, que regule la inteligencia artificial y la robótica. Pero en el ámbito nacional, ¿cuáles son nuestros mayores desafíos? El primero es poder desarrollar una política y una estrategia nacional en inteligencia artificial y robótica. Y esta es una tarea que ya ha tomado a su cargo el equipo futuro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que están llevando adelante esta política. Pero el desafío que tenemos es que esta política goce de un respaldo ciudadano. Y eso implica informar y educar a nuestra población en esta materia. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué mejor oportunidad esta pandemia? En donde se ha instalado ya en la conciencia las virtudes que tendrían estas tecnologías para nuestra vida cotidiana. Bueno, pero no solo requerimos de respaldo ciudadano, sino que requerimos para que esta política llegue a ser efectiva, contar con un marco jurídico apropiado. ¿Sí? Y ese marco jurídico hoy en día no está. Carecemos de ese marco jurídico. Y aquí hay dos cuestiones que planteo, que son propuestas personales que tengo sobre la materia. Planteo que quizás sea necesario en esta instancia poder revalorar, ¿no es cierto? Poner en marcha en nuestro sistema nacional la Comisión Nacional de Bioética. ¿Sí? Originalmente la ley 20.120, que es la que regula la investigación científica en seres humanos, en nuestro país, que es del año 2006, hablaba de la instalación de una Comisión Nacional de Bioética, que en la práctica nunca se ha llevado a la realidad. Y el objetivo de estas comisiones nacionales, y que existen muchas y que han funcionado muy bien en la experiencia internacional, es actuar como órganos asesores, ¿sí? Que tienen esta mirada anticipatoria y una mirada de futuro respecto a estos problemas que nos plantean los avances del progreso científico, y actúa como un órgano asesor de los distintos órganos del Estado en estas materias. Incluso, mi propuesta va, dado que estamos iniciando un proceso constituyente, ¿por qué no pensar quizás en una consagración constitucional de una instancia de este tipo? Y como yo les refería, hay experiencias internacionales potentes en esta materia, y quizás la que tengo más en mente, pero podríamos después de la discusión hablar de otra, es la experiencia que ha tenido por más de 30 años la Comisión de Ética en Francia, y que ha permitido, ¿no es cierto?, anticiparse a estas cuestiones, y hacer propuestas que han impactado en el ámbito legislativo y en la definición de política pública. Y por otro lado, mi otra propuesta va, y esta es una propuesta que veo que está jacinta, que forma parte del Ministerio de Ciencia, y que la conversé ayer con José Antonio, que es el encargado del Grupo Futuro, es quizás que sea la oportunidad para aprovechar aquellos recursos y el camino que ya se ha recorrido en el ámbito de la investigación científica en seres humanos, en donde se ha desarrollado desde el post-Segunda Guerra Mundial, y en nuestro país lo tenemos muy instalado, todo un marco normativo y ético que regula y que establece ciertos principios y directrices que podrían orientar esta materia. Y ahí, entonces, quizás tengamos que cuestionarnos si es pertinente, ¿no es cierto?, hacer una readecuación de la Ley 20.120, que les mencioné que está regulando la investigación científica en seres humanos, o bien si la pertinencia va en el sentido de pensar en un gran cuerpo normativo que integre en un solo texto todo lo relativo a la investigación, porque hasta ahora pareciera que siempre cuando pensamos en investigación hay una extinción entre lo que es la investigación científica en seres humanos, la investigación biomédica, y otro tipo de investigaciones o desarrollos tecnológicos, pero que de igual forma inciden en el ser humano y para poder llevarse efecto en la práctica requieren de insumos o de datos, ¿no es cierto?, o de la intervención o participación o prueba en seres humanos. Así que es lo que yo les dejo expuesto para que luego podamos conversar durante el debate.